La, 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 la. Presentado por Sprite. Establecido deroga el cobro por montaje de eventos públicos. Se deroga, repito, el cobro por montaje de eventos públicos. Las autoridades municipales decidieron suspender el cobro establecido en la nueva tabla de costos para el montaje de espectáculos públicos en todas sus modalidades con artistas nacionales en el Distrito Central. Artistas nacionales. No vayan a aparecer como aquellos que trajeron a Capaz de la Sierra. No, artistas nacionales. Moisés Canelo, el maestro Pilo Tejeda, Osvaldo Espinal, los Gatos Bravos, los que quede Banda Blanca. Los Robins. No, si quede Banda Blanca. Ahí está Pilo Tejeda cantando. Mira, está Nono que tiene un grupo musical. Ya, ya Pelito agarra mucho aire para decir. ¡Uepa! No, si tiene aire todavía el maestro. Bueno, así es que buena para los artistas que venían reclamando por este cobro que se hacía. Es una iniciativa que la ha tomado el alcalde capitalino y su cuerpo de regidores. Es muy bueno porque muchos artistas nacionales vienen acá. Las taquillas que hacen no son nada buenas. Hay que apoyarlo. Esto les sirve a ellos. Esto les sirve a ellos. Y una tajada se la llevaban para la alcaldía. Es buena acción esta que ha hecho la alcaldía y qué bueno por ellos y mejor para los artistas nacionales. La vuelvo a leer, voy a leer nuevamente, voy a repetir. La alcaldía municipal del Distrito Central deroga cobro por montaje de eventos públicos. Las autoridades municipales decidieron suspender el cobro establecido en la nueva tabla de costos para el montaje de espectáculos públicos en todas sus modalidades con artistas nacionales en el Distrito Central.